¿Todo bien? Bueno, les voy a mostrar, es un sencillo video para mostrarles cómo poner Binance en modo oscuro Voy abriendo la aplicación Y bueno, como se imaginarán, arriba a la izquierda vamos a ir a ajustes, configuración, arriba a la izquierda Ahí donde está el macaquito, no sé cómo decirlo Bueno, acá vamos a bajar hasta donde dice Settings Y Vamos a ver donde dice hay Appearance, apariencia en el centro de la pantalla Le vamos a dar ahí, acá dice color, preferencia, preferencia de color, pero eso es para las velas Para cuando vas a tradear Entonces vamos a darle apariencia ahí, arriba donde dice color, preferencia Y vamos a poner Dark Mode Ahí Listo, esto es mucho mejor para la vista, verdad Yo lo voy a dejar así Lo tenían en el Light Mode Porque claro, iba a ser el video Pero ahí está, lo ponen así, listo para atrás, van para atrás Y está pronto el lenguaje, voy a cambiar ya de paso el lenguaje Y tal vez haga otro video para el que busque esto Acá Español, Latinoamérica Se reinicia Binance, listo Queda un modo oscuro, mucho mejor para la vista y cambio el lenguaje Bueno, es un sencillo video Si te sirvió de dejarse el like Dejo el enlace ahí En la descripción también Por si no lo estás registrado Y bueno, que pasen bien Chau, chau 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 Chau